Esta es la leyenda del Hitchi del Bosque. Hace muchísimos años atrás, existía una comunidad en la Amazonía Boliviana, regida por un cacique que había perdido el respeto a la naturaleza y quemaba los bosques a su antojo. La demasía de uso del fuego un día fue imposible de controlar, y se expandió a las casas de los pobladores, dejando en ceniza todo lo que encontraba a su paso. Las personas que lograron escapar quedaron sin ninguna pertenencia, y muchos de sus familiares murieron en aquel terrible hecho. Lloraron y lloraron por días sin poder hacer nada, más que pedirle a la madre naturaleza que los ayude. En respuesta a sus plegarias, un Hitchi Sekuri emergió de un río cercano y envolvió al cacique de aquellas tierras, lanzándolo a las cenizas mezcladas con las lágrimas de los habitantes. Aquel hombre reemergió de ellas en forma de un jaguar mitológico, designado a proteger los bosques de cualquier daño ambiental. Desde aquel día, se escucha su rugido que advierte, y a la vez enseña a los pobladores y agricultores a proteger los bosques. ¡Cuidado con el Hitchi! advierten los comunarios a todo aquel que amenace con usar el fuego. El programa Amazonía Sin Fuego es una experiencia que apunta a disminuir la incidencia de incendios forestales en la región amazónica de Bolivia, contribuyendo a la protección del medio ambiente y garantizando la calidad de vida de las comunidades rurales. La iniciativa, apoyada por una plataforma de instituciones integrada por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolivia, la Agencia Italiana para la Cooperación al Desarrollo, la Agencia Brasileña de Cooperación ICAF, Banco de Desarrollo de América Latina. El programa Amazonía Sin Fuego Bolivia adoptó como vocero de su causa al Hitchi del Bosque, un ser mitológico y leyenda de las tierras bajas de Bolivia, quien ahora enseña sobre el desarrollo sostenible en armonía con el medio ambiente y las alternativas al uso del fuego. ¿Qué plantea el programa? Producción integrada de la propiedad rural, implementación de sistemas agroforestales, manejo sostenible de pastizales, producción de abonos orgánicos, chaqueos en quema, recuperación de suelos con leguminosas. Para conocer más sobre la propuesta, visita la página web www.pasp.org.bo y pregúntale al Hitchi del Bosque.